Los futbolistas de la tricolor aceptan que este choque entre Estados Unidos es una revancha deportiva. Me reconocen que están más cerca que nunca del Mundial de Brasil. Sí, es una revancha, creo que para lo que ha pasado en el partido, todo lo que se ha hablado de la Copa de Oro. Sabemos que ganando los tres puntos es un paso muy firme, muy importante para lo que queremos. Los seleccionados no ocultan el deseo de triunfo que tienen por lo sucedido en el partido en Denver. Sin embargo, no quieren caer en desconcentraciones por dejarse llevar por la parte mental. El grupo es consciente que los dos triunfos los pueden dejar prácticamente clasificados al Mundial de Brasil 2014. Hay que ir asegurando lo que es la clasificación. Queremos hacerlo, primero vamos paso a paso, vamos pensando en Estados Unidos, acá. Y lo más importante es sacar el gane acá, estamos pensando en eso. Es una motivación bastante grande el hecho de tener casi que dos partidos en el Mundial. Creo que si ganamos los dos, clasificaremos y bueno, Dios primero así sea. Este martes la Tricolor podrá realizar su primer entrenamiento con el grupo completo para el choque del próximo viernes.